Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo capítulo con nuestro Impedizantino, en el cual medio ganamos una mega guerra de coalición, bueno ganamos, no ganamos realmente en el capítulo anterior y bueno, hoy consiste la cosa en estar en paz, en estar tranquilos, en bajar el hasteo bélico, pagar alguna deuda, etc, 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 pero la verdad es que no sería demasiada, mucha, 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 quizá, demasiada gente, entonces vamos a ver si puedo ir solucionando un poquito todo, la verdad, una opción que tenemos por ejemplo es concentrar tierras y vender territorio, voy a debear primero harta, puede ser, sí, podemos debear harta, ahí, no hemos mirado los comentarios del último capítulo, puede ser que el último se perdiera, no, el último fue el de la, el último fue el de la coalición, no, vale, pues me voy a echar un vistazo, perdonad chicos, es que yo ya varios días sin jugar y probablemente tengamos comentarios y sugerencias, este es el capítulo número 9, vale, y aquí lo tenemos, grande ganando esa guerra, me fijaría en cuánto expansión de los países de tipo se van a hacer coalición, seguramente algunos vuelvan a entrar en la coalición, vale, de aquí en adelante siempre tendrás coaliciones, no entrenas soldados, baja su mantenimiento por un tiempo, con siete generales, uno sin stack, intenso el episodio, grande tracks, grandes vosotros chicos, me había prometido dejar este juego y probarlo, me han entrado ganas de jugar Bizancio, despediendo producción por el hastío, cuando baje ganarás más, sobre esa pérdida de diners, mirados, tienes edictos activados, epiquísimo, llevo un ganchote, voy a ver un momento lo de los edictos, porque probablemente sí, aunque igual no, sí, tengo varios, vale, vamos a quitarlos, que esto es sobre lo que ayuda a ganar, aunque sea un pelín más de dinero, así que bien visto eso, vale, y vale, ok, vale, le ha tocado mejorar relaciones, felicidades por la gran guerra y coalición, ¿puedes pedir a tus aires que se unen las batallas o darles alguna orden? Sí, más o menos, en plan, puedes decirle a la IA que se una a este ejército, luego puede que lo hagan o que no lo hagan, y luego también le puedes indicar que asedien a alguna provincia en concreto, pero eso a veces se lo pasan por el forro, ¿sabes? Pero bueno, la opción está, hay que mejorar relaciones con los que no tengan mucha expansión agresiva y hacer reclamaciones en Bosnia y Nápoles, claro, habría que declararle la guerra al momento a Bosnia, tío, totalmente, no sé cómo llamamos a los canarios en la península, es un insulto, se llama Godos, aquellos peninsulares, o sea, es insulto, o sea, sé que es sinónimo de invasor y tal, pero pensaba que se decía en plan de buen rollo, ¿sabes? En plan, no que era, no que se veía como un insulto ahí en Canarias, en plan, a mí no me parecía como muy fuerte, ¿no? Que te llamasen Godos. La verdad es que todos los capítulos los enemigos tienen superioridad naval, intenté más de 10 veces iniciar una campaña con Bizantia y fue fatal, entonces no sé si te van comentado, pero juego con los impuestos de guerra, los impuestos de guerra cuando no estamos en guerra no se aplican, ¿vale? Bueno, Lovazor que nos recuerda que el EU4 lo van a dar gratis, Francia cuando es tu enemigo strong, Francia cuando es tu aliado, ayuda como si mueve tropas, Francia no tildeaba paz porque tienes unión con ellos, ¿qué va? Es coña, ¿no? Nah, es imposible, tío. Es imposible, ¿qué va? ¿qué va? Son católicos, tío. Nah, 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 me has baiteado, que flipas, tío. Ah, ya quisieras. Ahora, en serio, supongo que en 5 años ya habrán perdido expansión agresiva contigo, esperemos, tío. ¿Deberías quitar a los turcos como cultura aceptada e ir elenizando a Anatolia? Estaría bien. Creo que perdías mucha pasta porque tus ejércitos están relleno manpower, debería estabilizarse cuando se llenen y GG que nos dice el Chucky. Bueno, pues vamos a ver qué puede pasar. Yo tengo curiosidad ya por ver qué va a pasar en esta campaña. Mucho hastío bélico que vamos a esperar a que nos baje. Vamos a ir subiendo relaciones, hemos cumplido un plan estamental aquí, perfecto. Vale, tengo 36. Vamos a confiscar, ¿no? En teoría se gana más dinero antes de confiscar, ¿eh? Voy a hacerlo. Vale, tengo 1000 lucados y puedo pagar, pues unos cuantos. ¿Cuáles son los más caros? Tenemos deudas de 3,5. Vamos a pagarlas antes. Si nos quitamos alguna. Igual le podemos pedir pasta a Rusia o algo, tío. Tregua con Etiopía. Igual le puedo pedir pasta a Rusia. No tiene dinero. Vale, pues hay que mirarlo de Bosnia, ¿eh? Porque igual hay que crearle la Garryp Sofacto cuando acabe la tregua. Porque nosotros tenemos tregua hasta el 76. O sea, tenemos unos 5 añitos de paz en los cuales voy a mejorar las relaciones todo lo que podamos, obviamente. Y aquí en principio ganamos poco poder diplomático, pero es que no me puedo permitir ganar más, dada nuestra situación. Es que es como ni de coña, ¿sabes? 50 de admin y fuerza misionero. Me gusta. Aunque no tenemos mucho que convertir, realmente. Podría pillar algún privilegio de estos. O sea, también me odia, ¿no? Si el problema es que nos odia demasiada gente, tío. Al final yo creo que estamos en un sitio que está pensado para que te acaben petando los otomanos. O sea, si estás aquí y eres el otomano es como que está bien, ¿sabéis? Porque tú con el otomano puedes ganar a todo el mundo. Con Bizancio no. Con Bizancio no puedes ganar a todo el mundo. Y eso yo creo que se nota, tío. Porque estás aquí como en un sitio en plan en el que no tendrías que estar probablemente, ¿no? Me gustaría integrar a Moldavia o a Valaquia. Probablemente a Moldavia antes, aunque nos podría venir bien. Pero por quitarnos simplemente una relación diplomática, ¿sabéis? Pero bueno, aquí a mejorar a muerte. Nada, tenemos que estar 5 años mejorando a full relaciones. Wow, nos hacen perder 50 de poder diplomático. Vale, damos bien de administrativo y de militar. Podríamos pillar unas ideas cualesquiera de ellas. Y me temo que de militar no podemos. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué nos puede rentar mucho? ¿Qué nos puede rentar mucho de administrativas, tío? Ah, religiosas sin duda, porque somos de los pocos países ortodoxos y luego hacen buenos combos en general con cosas, tío. O sea que religiosas me gusta en cualquier caso. Administrativas puede estar bien también, innovación ya creo que es muy tarde. Y expansión y humanistas yo creo que no rentan mucho, tío, sinceramente. Expansión y humanistas yo creo que no rentan mucho. O sea, estoy entre religiosas y administrativas. Quizás administrativas un poco por los intereses también, poder pillar mercenarios más baratos, tener más capacidad de gobierno. Que supongo que no será problema en esta partida la capacidad de gobierno, pero bueno, es como una facilidad extra que tendríamos, ¿sabéis? Y religiosas desde luego come un poco con todo lo que tenemos. Tampoco es que tengamos, estemos teniendo problemas para convertirlo a algo así. Aunque si luego llegamos a tener como buena parte del mundo musulmán, podría ser como interesante, ¿no? A ver, por nuestra situación actual es que me llaman más las administrativas, ¿sabéis? Religiosas supongo que encajaría más, de todos modos. En plan, somos el fucking imperio bizantino, ¿no? Somos un imperio ortodoxo. Supongo que tiene sentido. Aunque por mercen... Voy a pillar esta simplemente por usar mercenarios, chicos. Vamos a hacerlo por usar mercenarios. Como vamos bien de administrativo, pues yo qué sé. Y esto nos habilitaría... Recuperación de soldades, que hay modificador de mantenimiento terrestre contra espionaje y corrupción reducida. Hombre, yo qué sé, tío. O sea, también es por... Supongo que tendría más sentido las religiosas, ¿no? Pero bueno, es por... Quizá también usar algo un poco distinto. Este es tocioso. Vale. Si estamos ya casi al 100% con todos, tío. Nos quedan unos tres añitos. Es fuerte eso, ¿eh? Me quiero apagar primero las más caras. Estas de aquí. Y afectar a nuestros intereses yo creo que estaría bien. Casus Veliexpira contra Etiopía porque deshonró la llamada a la alianza. ¿Qué hago? ¿Me preparo para ir a la guerra? Contra Bosnia... Contra Bosnia... Contra Bosnia no tengo claim de ningún tipo. Expansión agresiva menos 27. Vale, voy a quitar a este. Vamos a hacer un Casus Veliexpira en Bosnia en caso de poder atacarla. No tiene demasiadas alianzas potentes. Y Moscovia aún no me da pasta, ¿no? Gente de los mamelucos... Sí que me lo da. Ocho campesinos en Shiroz. Ocho campesinos en Shiroz. Voy a pillar esto. Ya le voy a pedir pasta a Rusia, ¿vale? También estamos reforzando el ejército, ¿no? Sí. O sea, en principio con el ejército reforzado pierdo dinero. No pierdo dinero, guay. Vale, pues un mes más. Un mes más, un mes más. Asalto a la reforma. Claro, es que nos rentaría bastante... Que estrellase la guerra religiosa, ¿no? En el imperio. Estaría bastante, bastante bien. Vale, y aquí estos están pasando mantenimiento. Vale, y voy a bajar esto un poquito. Vale. Y aquí me molaría que no muriera nadie, en verdad. Pero bueno. Supongo que no es posible. Vale. Y a este hombre le voy a decir que me dé dinero. Aunque no sea mucho. Es otra deudilla que pagamos. Ya tenemos pagadas las caras, así que solo nos quedan las de la burguesía. Que esas están bien para pagar. Vale, voy a decir que sigan mejorando con los indignados. Aunque tiene pinta de que no podemos hacer mucho más. Vale, nos quedan dos años de paz. Si podemos acumular un poquito de manpower mientras tanto. Tengo buenos generales. Eso está muy bien. Y de poder militar vamos muy sobrados, tío. A ver, puedo sacar generales y sacar manpower. Gracias a nuestro poder militar. Otra opción es desarrollar, por supuesto. Venga, enero del 75. A ver, con suerte no nos cae otra coalición. Que yo creo que más melucos y Crimea se meterán. Pero es... Bueno. Nápoles nos odia muchísimo, ¿eh? Pero mira, con Nápoles no nos mejora relaciones. Es que al final lo suyo es que no desaparezcan esos países, ¿no? Pero bueno. Nos planteamos integrar Valdáquia. Claro, es que estoy un poco mal de tecnología diplomática, ¿no? Y la imprenta la tenemos más o menos cerca. En Constantinopla está el 83%. Yo creo que en cuanto esté en Constantinopla podremos integrarla. Así que vamos a esperar un poquito antes de pillar cualquier tecnología. Puedo pillar la primera administrativa y creo que lo voy a hacer. Menos coste a los mercenarios. Es que, ¿qué sé? Si no son muy baratos los mercenarios, chicos. Si no son muy, muy baratos los mercenarios. ¿Podemos permitirnos sacar más? ¿Sabéis? En plan, lo veo bien. Y aquí podría pillar esto por 4 innovación. ¿Y sabéis qué? Lo voy a hacer. Me podría haber esperado un poco realmente, pero lo voy a hacer, tío. Infantería rusa. Vamos a mandar un mensajito a nuestros amigos rusos. Me da aquí una clean por la blusa. Es que no sé si declara inmediatamente en cuanto acabe la tregua. Igual es lo suyo, ¿eh? No. Igual es lo suyo, ¿eh? Igual es lo suyo, chicos. Francia terminó nuestro matrimonio con los franceses. Debería subir relaciones con mis aliados, probablemente también. Y voy a mandar a este a subir relaciones con Nápoles y con el papa, ¿no? Que no sé por qué no lo hace la máquina, pero bueno. Y se nos muere el rey y sube Filipos Rurikovic al trono. No soy muy conocedor de dinastías, pero si algo tengo claro es que los Rurikovic son los de Moscovia. Efectivamente. Bueno. Es buen rey, tío. Lástima por la casa de con menos. Pero bueno. Ahora tendremos que ir reforzando el gobierno para sacar legitimidad. Aprobar ley de blasfemia. ¿Vale? Y tiene muy buenos puntos, tío. De hecho, ganamos bastante de poder diplomático gracias a él. Vale, voy a pagar una deuda más. Tenemos en torno unos 1.400 ducados. Vale, voy a ir quitando este diplomático. Y voy a ir subiendo un poquito la moral de los ejércitos. Y ahí está la tregua. Ataco Ipsofacto a Bosnia. Viene Bulgaria y Moscovia. Viene Polonia. Viene Zili también. Moscovia si forma Rusia sería muy bueno, ¿no? Vale, pues vamos a encargarnos de ser vida y de Bosnia nosotros. Vamos a mandar estos ejércitos tal que así. Tua Dalmacia, por ejemplo. Claro, tengo mucha flota también. Tengo mucha, mucha flota. Bueno, de momento no entra nadie en coalición. Solamente entren después de esta guerra. También a ver qué pedimos, ¿eh? O sea, no me querría pasar mucho en general. Aquí prefiero pillar estabilidad siempre, tío. Pero ya es estabilidad máxima, ¿sabes? Se nos muere el estadista. Se nos está dando reputación diplomática que estaba muy bien. Marruecos y Ormuz. Vale. Bueno, guerra fa... O sea, invasión facilita, entiendo. Treva con Túnez. A ver qué le pillamos a esta gente realmente. Tampoco lo tengo muy claro. Bueno, haría un vasallaje. Pero si... Nah, es una calentada enorme. A ver, me dijisteis que les liberásemos países. No sé a qué punto podemos... No quiero pillar un préstamo, fuck. No quiero pillar un préstamo. Dieta que me dé dinero. Fuck, tío. No quiero pillar un préstamo. Tengo que dar un monopolio. Puedo dar un monopolio. 213 educados... El diálogo interreligioso. Tengo el monopolio de las telas. Ahí está. Ganaremos un poquito menos de dinero, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Cae Zagreb. Zagreus. Vale, y este que se venga a Zemplin... Vamos a reventar a los polacos. Y aquí de la guerra puedo echar a Serbia, ¿no? Puedo echar casi a todo el mundo. Y así no bajamos la espada contra nuestros enemigos. Que no nos ataquen ellos. Prefirimos atacar nosotros. Mira, podemos pagar otra deuda. Solo nos quedan tres, oye. De puta madre. Uf, la que está jodida es la partida de los Incas, eh, chicos. En plan, está... Un poquito fuck it. Que si me expando mucho hacia el norte, me entrará todo el Sacro Imperio en coalición. Tampoco queremos eso. Trensin... A lo que podemos hacer es darle cositas a Rusia. O sea, me parece como buen objetivo en general. Zemplin. Y vamos a Podole. O a Varsovia. Vamos a Varsovia, ¿no? Yo creo que sí que le vamos a dar cositas a Rusia. Que se expanda, tío. Una Rusia fuerte está bien. Puede acabar... Un 3-3-6 de heredero. Muy bien, tío. Rusia podemos acabar en un P con ellos. O bajo ellos, ¿cierto? Pero Rusia podría molar bastante tener de unión personal, ¿sabéis? Entonces... Podemos intentarlo, tío. Yo qué sé. Cracovia. Dios mío, están cayendo a muerte las fortalezas polacas. Lo siento por Polonia, eh. Pero no es su partida, supongo. Y si una Rusia fuerte interesa. La verdad que interesa. No sé si tiene provincias deseadas. Esta de aquí. Y luego todas estas de aquí. Pero bueno, vamos a darle esta de Braslav, por lo menos, ¿no? Y vamos sumando a partir de ahí. Vale, la institución ya la podríamos pillar. 1.900. Vale, saquear Poznan me interesa bastante. Vamos a ver otro monopolio. A ver. Voy a dar este que no me hace mucha gracia, pero bueno. Saqueamos Poznan. Es que los eventos de saque hay que pillarlos siempre, tío. Porque sacar profesionalismo gratis, tío. Muy importante, eh. Muy, muy, muy importante. A ver. Serbia le podríamos dar paz ya, ¿no? Seguramente. Había que alguna provincia importante, ¿verdad? O ya la cogimos. Es esta, es Kosovo. Me voy a quedar Kosovo. No, Kosovo lo tiene Bulgaria. Igual le doy blanca por dinero y ya está, eh. Sí, le voy a dar blanca por dinero y ya está. ¿Por proyección pillaríamos algo? No, ¿quién es mi rival? Mameluco, Singlaterra. Mameluco, podría haber puesto a Polonia. Y hacerle una humillación a algo. Hubiera estado bien, tío. No me he fijado. Bueno, vamos a pedir un poquito de prestigio. Que pillar ahora a mí me parece muy bueno en general también, ¿sabéis? Vale, este que me vaya sediando todo esto. De Tranquis. Ahí sacamos un poquito de saqueo también. Y mientras tanto nos reventamos a Polonia. Bueno, está fuerte Polonia. Y la parte de Hungría ha quedado muy fea, tío. Muy fea. Vale, paguemos. Es que no sé si pagar deudas ahora o ahorrar para la institución. Supongo que mejor pagar las deudas cuanto antes, ¿no? A ver si podemos pillar un buen bloque de pasta de toda esta gente. Si vamos a Rusia un poco el norte. Ah, pero es que esto es de Dinamarca, creo. Ah, no. No es de Dinamarca. Vale, perfecto. Me están asediando aquí los bosnios. Mando un stack para allí. Es que me da un poco de chapa, ¿eh? Vamos a Wilmo. Voy a mandar este ejército aquí para que no me termine el asedio. Ya que está asediando esto Riazan. Cross Leviec. Cross Leviec. Y aquí se me ha muerto un general. Vale, pues este que se vuelva ya para Constantinopla. O que venga Podole. Vale, tecnología diplomática. Pero es que estoy por esperar ya esto, ¿eh? Y los monopolios no los renovaremos en principio, ¿vale? Los he cogido un poco para evitar pillar más deudas. Que no me hacía muchísima gracia. Vale, voy a intentar darle bastantes provincias en principio a esta gente. Flaccion ya no tenemos muchas, gracias a Dios. Pero tenemos las económicas. Al fin y al cabo eso se nota tan bien. Cuando tiros daneses. Interesante. Serie de Wilno. Vale, este que se vaya volviendo ya. Y la unión evangélica. Buenas noticias, chicos. Yo creo, ¿eh? Buenas, muy buenas noticias. Muy buenas noticias nos vienen desde Europa, chicos. Voy a reforzar un poco el gobierno, chicos. Por la legitimidad. Creo que son buenas noticias, tío. Me gustaría darle Bralask sí o sí, tío. Me gustaría darle Bralask sí o sí. Voy a mandar este ejército ahora cuando acabe este asedio. Realmente podría haber mandado este ejército. En verdad, pero bueno. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a terminar este asedio con este ejército. Y mando al otro al norte. ¿Qué tal? Vamos de 40%. 40%. Voy a pillar esta todavía. Coste creación de núcleo. Vale, y este que me capture esta provincia. Se la vamos a hacer a Rusia y se la damos sí o sí. Y esto es parte del estado de Alta Lituania. Y vamos a pedirles pasta, sobre todo, también. Creo que es lo que más nos interesa, sin duda. Bueno, en un momento no nos han metido coalición. Yo qué sé, tío. Vamos a seguir hablando un poquito con los países indignados. Colocar uno por ahí. Vale, entonces esto se lo cedo a Moscovia. Vale, le vamos a dar un poquito así la frontera. Voy a dar paz separada. Bueno, claro, es que quiero que esto se vea en la paz general para que me deba favores, ¿no? Pedí tres favores. Claro, no voy a poder pedir tanta pasta aquí, ¿no? Que esto lo quiero sí o sí. Y que rompa con Lituania. Vale, pues contento, satisfecho. Contento y satisfecho. Con esto creo que pagamos todas las deudas, sea del todo. No hemos pillado nada de expansión agresiva. Nos han matado algún hombre y tal. Pero bueno, supongo que eso es un poco inevitable. Y ahora es cuestión de ahorrar dinero o invadir a alguien por aquí. Un rollo a Karaman. Aliado con Mamelucos. Ya no están tan fuertes, ¿eh? En plan, yo creo que esta guerra la podríamos ganar nosotros. No puedo atacar porque no tengo un diplomático. Pero yo creo que esta guerra la podríamos ganar, ¿eh? No tengo mucho manpower. Eso es cierto. También es que no creo que podamos ahorrar todo. Y yo que sé, hacemos tiempo con la institución así, ¿no? Y de militar vamos bien. Y aquí en Constantinople la tenemos ya. O sea, que esto va a ir bastante rápido. A ver, y la guerra va a ser sobre Karaman. Yo lo veo, tío. Voy a traer este ejército aquí. Y así evitamos que entren en coalición o algo, ¿no? Ya digo, esto no... Bueno, es que esto nos mejoraría los bergantines, ¿no? Que son los barcos de transporte. No sé yo, tío. Sajonia se prepara para atacar a Austria. Gracias, Sajonia. Eso me gusta. Pues venga, vamos a atacar a Karaman. En principio ya veis todo lo que tienen. ¿What? 14 de enero. Vale, vienen los mamelucos. Que no nos ponemos de copa licerante. Y viene a Kukoyunlu también. No tengo muchísimo manpower, pero yo me veo confiado en esta guerra, sinceramente. Vamos a intentar echar a Kukoyunlu. Y después vamos a por los mamelucos. Ya digo, la idea un poco es hacer tiempo mientras tanto, mientras pillamos la institución, ¿vale? Vale, puedo ir rápido. Asediar a Kukoyunlu y le echamos de la guerra. Mierda, la flota. Me cago en la puta, dioros. Otra vez me la he liado con la flota, tío. Mierda, tío. Joder, qué cagada. Se me ha olvidado totalmente la flota, tío. Se ha generado la guerra hostia por la liga religiosa. Bien eso, eh. Muy bien, tío. Tenemos tiempo ahora. Vale, el tema es que voy a tener que hacer muchas galeras. Bueno, en el momento voy a esperar a que se repare esta flota. Vale, Karaman está totalmente asediado. Bueno, no, faltan algunas provincias por aquí. Vale, aquí se están adjuntando mis vasallos, cosa que no quiero que hagan de momento. Claro, y aquí estos hombres se van a quedar atascados, ¿no? A ver si pueden pasar y los juntamos aquí. Y este puede llegar a Izel. Perfecto. Ahora tenemos muy buenos generales, ¿eh? Y esto, en cuanto se repare, pues aquí meteré algo más de flota y atacaremos. En principio a los mamelucos deberíamos ganarles, no me jodas. Son los fucking mamelucos. Es que, en cualquier caso, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? En plan, son los mamelucos, tío. No son los otomanos, ¿sabes? En plan, tenemos que estar bien con ellos. Mira aquí un poco de prestigio, aunque no es lo mejor en una guerra. Y aquí provincias, Karamán y Kaiseri tendríamos que pillar. Y Teke para nosotros, ¿no? Ahora que lo pienso, Teke teníamos aquí una reclamación. Voy a ir a Jalap. Voy a terminar de asediar a Kandar. Vale, tú me das paz blanca. Dinero, no. Vale, voy a ir asediando el Ejiz en Caifa. Así que quiero pillarle todo lo que podamos, tío. En plan, necesitas estar última gota. O sea, otro objetivo de esta guerra es, por supuesto, ganar más dinero. Eso es así. A ver, ojo que como me vengan unos mamelucos con todo, probablemente me puedan toser bastante. Entonces vamos con cuidado. Esto aún no está reparado. Nuestra cuesta ha sido saqueada. Ahora, en cuanto tengamos las dos fortalezas de Akuko y Junlu, deberíamos estar bien. Curioso que Georgia no haya querido venir a la guerra, ahora que lo pienso. Siendo que es nuestro aliado y tal. Y Kaegi sin Caifa. Vale, dame tu dinero. Que no es mucho. Dame reparaciones. Y rompe lo que tengas por aquí. Vale, esto mismo. Vale. Esto es fuera. Vamos a asediar esta provincia aquí mientras tanto. Vale, pues afula por los mamelucos. Chipre. Chipre tengo alguna reclamación ahí o algo. Impresa Antigua considera un núcleo. Y Chipre también. Pues lo vamos a pillar, obviamente. Vale, voy a ir acercando este ejército. Lo que igual Chipre... Igual Chipre habría que conquistarlo, tío. Kaiseri y Erezna. Esto desde luego. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. De momento hay bastante tela que cortar. De momento hay bastante, bastante tela que cortar, chicos. Gracias a Dios el mameluco no está infamemente grande. O sea que si hubiéramos tardado más en empezar a atacarlo hubiera sido peor. Que está grande, o sea, no me malinterpretéis. Sigue estando grande, pero bueno. Están asediando aquí, en Italia. Se me han reparado los barcos. Deberíamos ganar esta flota. Esta flota la deberíamos ganar. ¿Por qué me petan tanto? No tienen comandante, tienen carracas. Voy a retirarme. Supongo que es por la tech diplomática, ¿no? Porque esta batalla no la deberíamos perder nunca. Por eso me ha sorprendido que perdieramos antes. Con la flota que teníamos, ¿sabéis? Pero claramente ha de ser la tech diplomática. Claro, las galerías mejoran en la 14. Y no la tengo. Ese es el problema. Bueno, no pasa nada. Ya nos ocuparemos de mejorar la flota en la siguiente guerra. ¿Puedo llegar al carac? No. 20 aquí. Es que igual Chipre no lo podemos pillar, ¿eh? Me desembarcan. No debería preocuparme por ello. Este no es el del 4 de asedio. Este no es el del 4 de asedio. Aquí no tienen nada de nada, tío. Vale, aquí está el ejército mameluco. Así que cuidadito. La política de matrimonio se amortiza. Conseguimos un heredero 4-4-1. Pero el heredero actual estaba bien. Tomás eso, Bonasburg. Tío, el heredero actual me gustaba, tío. O es que le hemos colocado un heredero a Rusia. No. ¿Qué coño? Pues si no está por ningún lado ese heredero. No he leído bien el evento, supongo. Estos van a acabar. Están juntando aquí todo. Igual me atacan en el Karak, supongo que tiene sentido. Es montaña, es batalla defensiva para ellos. ¿Quién podría atacar? No tiene en general. Tengo bastante hastío bélico. Ah, no hay mucho que hacer al respecto. Hierro barato. A ver, cuando acaben estos asedios sí podemos dar paz. Igual paz separada primero a... A mamelucos y luego nos llevamos con el otro o algo así. Cae al Karak, perfecto. Le atacamos aquí. Vale, atacamos aquí que es muy buena batalla. No tiene en general. No lo refuerzan además. Y se les van las ganas de pelear, o sea que guay. Ya empiezan a asediar un poco el norte. Austria invadiendo Bosnia y Serbia. Me gustaría que alguien entrase en coalición y entras yo para sacarme un logro. Nunca ha sido posible. Voy a ir moviendo este grito para el norte. Yo creo que la guerra en el sur está ganada. Confío en que sea así. Cae Nápoles. Claro, todo esto es un problema. Y lo de la flota no me lo esperaba. Que me la partiran tanto, sinceramente. Tendremos que mejorarla. Ahora cuando estemos en paz. Cae tal bug. No sé si irme aquí. Vamos de momento, ¿no? Por hacer algo. O Alejandría. Es que Alejandría no puedo llegar. Pero Alejandría es importante sin duda, tío. Vale. Vamos a mover a este para el norte. Que algo hará. Cae el Cairo. A ver, ¿cómo estamos con mamelucos? Estamos al 53. Yo creo que algo le podríamos pedir. Y necesitábamos Teke. Neitábamos a Dana. Y Chipre no creo que me lo den. Porque hay que tomar la fortaleza. Efectivamente. Pero Teke y a Dana sobre todo, ¿no? Claro, a Dana nos lo quitaron en una guerra, es cierto. Y Zer me gustaría quitárselo porque es fortaleza también. Voy a hacerlo, ¿vale? Vale. Y estas provincias se las quitamos. Se las damos a Eretna. Estas provincias de aquí. Vale. Pues voy a concedérselas. Tampoco me quiero pasar mucho, ¿eh? Pero bueno. A ver. Eretna, Eretna. Eretna. A ver, ahora tendremos claims nosotros aquí, ¿eh? Pero bueno. A ver cuánto le podemos dar. Vale. Y tú, vuélvete. Y tú, vuélvete. Y tú, vuélvete también. Me gustaría hacer que desapareciera Calamán, sinceramente. Pero no creo que sea viable en esta guerra. 150 diplomático. Y desaparece, ¿no? En plan, no entrará en coalición. Revuelta en Nápoles. Ahora mando un ejército para allí. Vale, tengo que reconstruir mi flota, tío. Eso es la gran enseñanza. Así que voy a hacer... Vamos a hacer 10 más de transporte. Y me gustaría unas 20 galeras más, la verdad. Vamos a hacer todo eso de momento. Y obviamente las tendremos que mejorar, ¿vale? O sea, tenemos que sacar las siguientes misiones y tal. Vale, tengo que hacer core en Ithel y en Teke. Y tenemos para completar una misión que es recuperar la costa. Mientras los territorios de Asia Menor están en manos del enemigo, nunca estaremos seguros. Si tomamos provincias costeras, conseguiremos la holgura que necesitamos. Y esto nos da un montón de claims, ¿no? Las tenemos por aquí. Vale, como podéis ver. Nos faltaría tomar Kand... Bueno, invadir a Kandar, básicamente. Convertir a Asia Menor, que es convertir esta provincia de Teke que nos falta. Lo vamos a hacer ahora. Y aquí nos falta, efectivamente, Kandar y Ankara. Que aquí les atacaremos, pues... Relativamente pronto también, la verdad. Vale, obviamente teníamos casos Bely contra Eretna. Que Eretna está bastante tocho, pero es que también está bien tener un vasallo así potente. De hecho, me gustaría ir subiendo relaciones con Moldavia para quitarnos lo de encima. ¿En qué me acabo de gastar el dinero? Ah, en flota. Cierto. Es que es importante tener flota. Bueno, y Lituania desaparece. Creo que nos interesa eso. Me gustaría mucho invadir Crimea y darle cositas a Rusia también. Ya que vamos a esperar a que baje el hastío bélico. Podemos ir convirtiendo provincias al ortodoxo. Y vamos a ir haciéndolo también. Y tengo que mandar eso, un ejército a Italia. Así que vamos a meter estos aquí. Ya los embarcamos mientras se va haciendo la flota. ¿Cuánto gano? Gano solo uno. No. Vale. Vamos a desembarcar aquí directos. Deberíamos ganar Lituania en general. Y es una batalla defensiva. Pero si el dinero en esta partida... Tienen que tener muchísimo ejército, ¿no? Que eso también es cierto. Voy a bajarlo un poquito. Es que en cuanto bajamos el mantenimiento del ejército tenemos dinero. Vale. ¿Cómo va la institución? 1.600. A Rusia no le voy a poder pedir pasta, ¿no? Rusia, 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 Rusia. Está en guerra. Cuando acabe la guerra podremos. Dime que estás haciendo algo bueno. Ah, está en la guerra de la esta. Vale. Vale. Pues nada. Vamos a subir relaciones con Moldavia. A ver si la podemos empezar a integrar. Solo nos pasamos de dos relaciones. Y ya digo, no quiero gastarme demasiados puntos subiendo esto, ¿sabéis? Estamos muy atrás, tío. De hecho, por investigación desequilibrada, estamos ganando corrupción. Y la estamos extirpando. O sea que... Bueno, pero la extirpamos por las económicas, ¿no? No hay algo que nos bajaba la corrupción. No. Voy fumao, la verdad. 31... Ah, tengo que hacer un campamento militar en Nápoles. Se me ha olvidado totalmente, vamos. Vaya escarillo, tío. Vale, voy a hacerlo por tener hecha la misión. Y vamos a ir haciendo Corenteke también. Vale, pues el objetivo ahora mismo es un poco la institución, ¿eh? Sinceramente, tío. Vale, voy a juntar la flota... Eh... Era de Oren David. Tío, me apetece mucho jugar en Sudeste Asiático, tío. En plan... La última actualización como que se adentró en Sudeste Asiático y apenas he jugado ahí. Me gustaría jugar más, la verdad. Vale, ya mejoraremos la flota, ¿vale? Es que hay que pedir préstamos, tío. De hecho, tengo que pagar uno, ¿no? Que hemos pillado. Y esto se renovaría en el 87, pero no lo quiero hacer en principio. Pues si Moldavia nos quedamos con un vaso, yo menos que le queremos dar todo a Bulgaria. ¿Qué tal vamos de expansión agresiva en el norte, tío? Debería estar tranquila la cosa, tío. Podríamos invadir a Nápoles otra vez. O algo de esto. Solo le ayuda a Polonia. Es que podría pillar las que nos quedan de Nápoles, ¿no? No sé si eso nos completará alguna misión. A su lado, el sur de Italia, ¿no? Mira, nos mejoró un montonazo, Constantinopla, tío. Reclamar Sicilia. Plan, está bien, ¿no? Gripe. Menos 50 de administrativo. Vale. Convertir las provincias protestantes creo que no tiene sentido. No tiene sentido. Vale. Vale. Voy a pillar aquí el campamento militar. Relaciones mejoradas con Bulgaria. Es que invadir Bulgaria... Claro, es nuestro aliado y tal, ¿no? Estaría feo. Aliado con Anhalt. A ver, lo que es viable, muy viable ahora, desde luego, es atacar Nápoles. Sí queremos hacer algo. Que vendría Polonia. A ver, puedo esperar un poco más hasta que Polonia no quiera venir, que me extraña mucho que venga, la verdad. Fatiga de guerra menos 24, no me jodas. Vamos a esperar un poco a que esté un poquito más jodida Polonia y no que acudir a la guerra y le ataquemos. Triunfo por Asia Menor. Ahora que la cuesta de Asia Menor es segura, la capital está a salvo de las amenazas. En el este. El ejército merece marchar triunfalmente por las calles y nuestros generales deben ser elogiados. 10 de prestigio y 25 de tradición del ejército. Madre de Dios. 26 estamos, tío, que locura. Voy a ir convirtiendo a Dana, que es musulmana. Y hacemos el core en Ithel. Vale, el problema es eso, que necesitamos como acumular mucho dinero de golpe. Y no lo tenemos. A ver, esto llegará a un punto, supongo, en el que estará como en un KO o algo así. 1.400, mira. 1.395 ahora. O que alguien me venda la institución, ¿no? Es por no dejarme demasiada pasta, tío. Pero supongo que tampoco es el fin del mundo. Mira, pero aquí está el 83%. Quiere decir que vamos rápido, ¿no? Claro, pero es que no sé si tratar de acumular dinero o pagar la deuda. Esa es como la duda existente, creciente. A ver, yo también os digo que si Nápoles está gratis atacarle, me parece como insultante no atacarle, ¿sabéis? 75. Es que no va a querer... O sea, Polonia va a llegar a un punto en el que no quiera venir. Seguro. Cuando esté un poquito más jodida, no va a querer venir seguro, tío. Es que ganó muy poco, tío. Pero muy poco, ¿eh? Por la corrupción también. No sé. La verdad es que nuestra zona... O sea, no sé tampoco es mala nuestra zona, ¿no? Aquí a nivel económico tenemos bastante y tal. A ver. Convertir Córcega a la Ortodoxia. Pillar poder comercial en Alejandría. Seguro que podríamos hacerlo, la verdad. Pero vamos a pillar la de convertir Córcega a la Ortodoxia. Aunque no nos valga de mucho porque enseguida se vaya a reconvertir, ¿no? Y aquí podría pillar menos mantenimiento de mercenarios. Vale. ¿Qué ha sido del heredero, tío? O sea, nos dieron como un heredero 4-1-1 o algo así. El que no era muy bueno. O sea, no entendí mucho eso, la verdad. Esto no va a ser muy caro si esperamos un poco más. 1.200 ya. Y estábamos por pagar 2.000, ¿sabes? Mira, aquí en Salento, por ejemplo, está el 80% es que es 1 al mes. Está yendo bastante rápido, tío. Nada, yo creo que nos renta tener paciencia. Acumbrar un poco de dinero e incluso pagar esta deuda. 2.95, es que yo creo que está bien, tío. O sea, podríamos vender tierras, pero nos vamos a comer un malus potente. Y tampoco tenemos prisa por pillar las tecnologías ahora, ¿no? Luego tenemos que subir la flota también. Eso va a ser durillo. Pero bueno, hacemos cores, bajamos un poco la expansión. También tenemos que atacar a Kandar. Pero eso ya que creo que quiera venir Moscovia, ¿no? También estaría bien. Polonia, vale, Nápoles. Vamos a seguir viniendo Polonia. Sobre todo por no meterme con Polonia, pero vamos. A ver cómo deja el Papa Nápoles. Porque creo que va a ser buena guerra. No me pierdas esto, Moscovia, por favor. ¿Puedo pagar deudas o algo? No tienen deudas. Vamos a confiar. La guerra está siendo dura, ¿eh? La guerra de la religión, chicos. Está Francia también. Vale, pues sí. Pendientes aquí ya de la institución. Y poco más. Monopolio. ¿Y si lo doy, tío? A ver, tengan menos dinero por dar los monopolios. Eso es una realidad. Ahora, los puedo dar por una última vez o algo así. Por tener un poquito más de liquidez, ¿sabéis? Voy a convertir Córcega, que es la misión. Y Cell ha sido convertida en Core, ¿no? Vale, podemos hacer rivales. A Polonia me gustaría bastante. Pero bastante, bastante, además. Pues mira, igual cuando renovemos las gemas puedo pillar la institución. Y así, mira, esa utilidad que tendrá. Vale, hacemos unos cores por aquí. Ojalá voy a haber pillado Chipre, que nos lo daban como core. Pero teníamos que asediarlo. Y nuestra flota era inferior, por desgracia. Madre mía, el papa. Y este no se comerá coalición, ¿no, tío? Este no se comerá una puta coalición, ya verás. Es ridículo no atacar a Nápoles, ¿no? Y Nápoles vasallo, tío. Ojo, no estaría mal, ¿eh? Pilla muchas, muchas claims, tío. Es que pilla muchas claims, ¿eh? Nápoles. Parece que se haga la guerra con Lituania. Igual eso le facilitaría un poco las cosas a Rusia. No sé, no emociona. A ver, puedo darle cositas a Moldavia, ¿no? Siempre es una opción. Venga, vamos para allá, tío. Sí, así hacemos tiempo. Yo qué sé, tío. Le pongo como eligerante. No puedo. Puedo llamar a Circasio. Alguara. A ver, tío, hay 5.000 hombres. Un poco useless. Vendrían Ferrari y Saboya se llamó a esta gente. Pues no. Mejor así, ¿no? Vale. Tú vente a Zemplín. Tú vente a Podol. Y tú cuando puedas llegar a Trensín. Pues vete para allá. Y con este vamos a aserir a full a los napolitanos. Y bueno, así. De hecho, Polonia es nuestro rival. O sea, que le puedo meter una humillación o alguna cosita de estas. Sí, porque además Francia está fridilla. Todo lo que sea ayudar un poco a Rusia, pues también está bien, ¿no? Y aquí habría que llegar a Siena también. Me voy a pasar de Poder Diplomático. Es que no quiero subir esto, tío. Pillo préstamos. Con esto me vale. Uno más. Venga, tío. Me duele un poco hacerlo así, pero bueno. Otra opción era de vear, supongo, ¿no? Bueno. Vale. Estamos más o menos bien. Aquí nos mejoran bastante la flota. Así nos complicamos menos, ¿no? Y esto nos costará una pasta mejorarlo. 780. Bueno, no es tanto. Teniendo en cuenta que tendríamos ya como una flota moderna y tal. Vale, Podole. Vamos a Varsovia. Tengo muchísima tradición del ejército, ¿eh? Si me dedico a sacar generales, van a ir arrasando. Lo que podría hacer con el militar. Ahora que lo pienso, subir legitimidad, ¿eh? Vamos a darle un par de veces. Pues aquí podemos expandir Moldavia un poco. Le podríamos dar estas provincias para conectar su territorio. Venga, va. ¿Cuánto nos queda en deudas? Un préstamo solo, ¿vale? Y plan estamental cumplido. Creo que esto nos daba un consejero en plan barato de nivel 3, ¿no? De administrativo. Sí. Vale. De puta madre. Cae Trenzin. Vente para Cracovia. ¿Por qué Moldavia no hace nada? Los pongo en agresivo. No les... Ahora se mueven, tío. No se movían hasta ahora. Primera serie dos cositas. Vale. Polonia limpiando a los rebeldes de Rusia. Qué simpático es, tío. Menudo gesto. Bueno, así mis bases de estación algo, tío. Me están asillando los napolitanos en el sur. Igual debería mejorar también alguna fortaleza o algo, la verdad. Proteccionismo. Dos de mercantilismo por legitimidad. Lo compro, pero bastante fuerte, la verdad. Tú puedes llegar aquí a Poznan. Está más o menos protegido. Cae Cracovia. Vale, vamos a Vilno con este ejército. Y con este vamos a Kogno. Me gustaría bastante humillar a Polonia, eh. Bastante, bastante, tío. No sé si la paz separada va a ser muy duro. Humillar. Es un 40%. Y darle alguna provincia a Moldavia. Que esté un poquito más fuerte. Vale, y si acumulamos pasta, mejoramos la flota, ¿vale? Así la podemos volver a usar. Esto es duro. Vale, ya podríamos empezar a integrar a Moldavia cuando acabe esta guerra. Cosa que quiero hacer, la verdad. Cae Cracovia. Y aquí podemos convertirte, que me gusta. Milán nos mete de rivales. ¿Quién no nos mete de rivales? Somos el enemigo de muchos. Y el amigo de pocos, supongo. Cae Vilno. Voy a intentar luchar contra este ejército polaco. Y este que venga aquí a la capital. Tres innovación. Me gusta mucho, tío. Pero no me lo puedo permitir. Igual estos escapan. Me meten absolutamente todo. Cualquiera me parece como pillable. Habría que asedir estas provincias de aquí. Vale. Voy a asedir estas provincias de aquí para intentar dárselas a... A... A Moldavia, ¿vale? Pero vamos, que esto parece que está bastante dominado, ¿eh? Parece. Esto es la misma provincia, ¿todo? Jedi-san. Pues mira, esta provincia me gustaría que la tuviera entera. Vale. No sé. Vale. Una humillación a Polonia y quitarle un par de provincias. Creo que está bien, tío. Lubnik. Vale. Voy a conceder esto a Moldavia. Moldavia. Y Moldavia. Vale. Dinero. Un poco menos. Y reparaciones. Eso es lo que le voy a pedir. Le falta alguna fortaleza, solo esto. Vale. Vale, ojo que está por ahí su ejército. Tiene mucho asediado a... A Moscovia, tío. Puedo terminar una misión, convertir así a menor. Que esta estaba muy bien, ¿no? Habíamos dicho. 10 de autoridad patriarcal y derechos en Alepo y Siria. Perfecto. 91. Estamos a punto de sacar el logro de tener 100 de autoridad patriarcal. Y un montón de claims contra Siria, que esto es brutal, contra Egipto. Cuando volvamos a invadir a los mamelucos. Tener a quitarles cositas. De una vez por todas. Eh... Por cierto. Esta idea la voy a pillar ya. Vale. Ganamos aquí a los polacos una vez más. Lo bueno de haber pillado unas ideas de administración ahora es que podemos pillar otras militares más tarde, creo. O igual no. Igual tenemos que pillar unas diplomáticas de una vez por todas. ¿Es posible? Estoy liberando aquí a Moscovia, pero no sé si es lo más inteligente en verdad. Ahora, supongo que le viene a ir a Moscovia, ¿no? ¿Tiene asediada alguna capital o algo? ¿Tiene asediada a Polosk? Voy a librárselo. Me manda Paz Nápoles. Que es papilado. Nada, voy a esperar a tener el 100% con Polonia, aunque estamos un poquito lejos. Ahora que le he capturado esta capital, quizá... 84. No tiene nada de ultramar ni nada, ¿no? Aquí ni que sea por echarle un poco un cable, ¿no? Me están liberando la capital. Vamos para allá. Me lo refuerzan. Le da tiempo, ¿no? Triste eso. Vale, esta la pierdo. Pero ya he reforzado con este ejército también. Me retiro, ¿qué? Es que parece que vamos bien, tío. Nah, no ganamos esto ni de coña. Va. NP. Lo revientan ahora, creo. 99% tío. Está cerca de darme la paz. Vamos a así darle un poquito más. Y así le fastidamos contra Rusia, tío. A ver si se puede recuperar un poco. Aunque creo que es hostia quien está un poco dando por culo ahí. Vale, mis baseos se lo cargan del todo, yo creo. Vale. Si quiero las reparaciones, tío. Me parecen importantes. Vale, ahí está. Pues le quitamos dos provincias, le humillamos. Y le... Y le pedimos reparaciones. Y bastante dinero, la verdad. Y aquí es que no sé si va a asedizarle, tío. En plan, es que es buen vasallo objetivamente, ¿sabéis? Vale, me voy a quitar a... Es que igual no socia demasiado, ¿no? Es que no socia mucho, tío. Nada, le quitamos esta provincia y ya está, ¿no? Pues vamos con esto, yo creo. Y ya está, tío. Y unas reps. Vale, pues digo, por no pasarnos mucho también, ¿sabéis? O sea que yo qué sé. Voy a juntar aquí todos los ejércitos. Vamos a reequilibrarlos también. Hacemos Corena Bellino. Muy buena provincia. Muy, muy buena provincia. Ya habrá que convertirla. Y tengo pasta. Ok, ok. Tengo pasta. A ver, cosas que se me ocurran en las que usar la pasta. Obviamente mejorar la flota. Pero igual sería bueno subir alguna maravilla, tío. Que estamos cerca. Esto es que es muy bueno, ¿eh? Esta tendríamos que intentar tenerla cuanto antes. 2.500. Tengo muchas deudas. A ver, lo conservador es pagar la deuda y subir la flota, ¿no? Y mejorar nuestra economía de alguna manera, tío. Voy a hacer algunos edificios que nos den dinerillos, ¿no? Aunque estamos con monopolios dados, sinceramente. Tampoco es lo más... Inteligente. Pero bueno, esto aún dan bastante, tío. Vale, vamos a empezar la integración. Claro, es que Moldavia igual lo quiero aprovechar para comerme más por aquí. Y Valakia lo queríamos para Bulgaria. No sé qué hacer con mis vasallos, chicos. No sé qué hacer con mis vasallos. No sé, escucho sugerencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.